Bienvenidos, hoy les quiero mostrar una casa en el estilo esplendor, el estilo que más me gusta. Sigan por favor. Las características del estilo esplendor son los tonos grises, los blancos, el cristal, los beige y la iluminación blanca, totalmente blanca, como hay en esta sala, no se sale de la línea. Miren el capete, miren los accesorios, todos son los mismos materiales y los mismos tonos. La chimenea está envuelta en un marco de acero con paredes blancas en marco y si miramos en el comedor es color taufer con cristal, lámpara en acero y unos grandes despedes, estas son características del estilo esplendor. Miren. Miren.